Bullrich dijo que Maza y Larreta son lo mismo. Y bueno, si dice eso, entonces después habrá que decirle a los que... Si llega a ganar Bullrich, habrá que decirle a todos los de Larreta que voten por Maza. Mejor, nos está tirando todos los votantes a nosotros al decir eso. Es generosa. Si gana, nos tira todos los votantes a nosotros. La vamos a pasar por arriba como alambre caído. No es una frase muy exitosa. ¿Y qué le parece el discurso de Patricia Bullrich? Si no, que desde un lado y el otro empezamos otra vez a discutir lo mismo. No, pero además, la burrada... Primero la burrada es usar la palabra blindaje que tiene para... No para los más jóvenes, pero para mucha gente tiene un recuerdo muy malo. Porque es lo que ocurre en el gobierno de la Rúa y fracasa completamente.